Hola a todos, ¿cómo están? En primer lugar quería agradecerles y felicitarlos por el respeto que mostraron en las redes, en los comentarios a través de toda esta serie, como titulamos Djokovic y Gate, y los diferentes capítulos, el respeto con el que se trataron y con el que nos trataron a nosotros, a la comunidad de Bea Tenis. Estoy muy orgulloso porque toda la información que le fuimos dando a lo largo de esta semana se cumplió, se cumplió lo que les contamos, lo que les anticipamos, y así como les venimos anticipando el capítulo de hoy, que creo que es uno de los más importantes de todo, es el capítulo del juicio, es el capítulo del juicio. Hay dos posturas, un poco este video es para explicarles a ustedes cuáles son las posiciones, yo no soy abogado, tampoco soy especialista en temas de migraciones o de fronteras, pero sí les puedo dar las posiciones, cómo van a encarar los abogados de Djokovic este juicio que busca recuperar la visa, porque a Djokovic le cancelaron la visa y buscan, obvio, que se la vuelvan a aprobar y que Djokovic pueda participar del Abierto de Australia. Entonces, bueno, vamos a un poco poner la cronología de los hechos. El juicio se va a desarrollar a las 10 de la mañana de Australia, lo que serían las 8 de la noche de Argentina, y bueno, hay que sumarle 4 horas o 5 para saber qué hora sería en España y en el resto del mundo, hagan sus cálculos. 10 a.m. Melbourne. Este juicio va a arrancar y en primera instancia los abogados de Djokovic van a presentar, ya presentaron un documento de alrededor de 35 a 40 páginas en donde explican por qué Djokovic tiene que tener la visa y por qué esa visa está mal cancelada. Básicamente, los abogados de Djokovic se basan y se amparan en que él ya tenía la visa, recibió la aprobación para viajar a Australia por una exención médica, por un positivo de COVID el 16 de diciembre de 2021. Esta exención, explicó Craig Taly, que no es que se la han dado Djokovic por ser Djokovic o por ser un jugador de tenis, es una exención que existía, por lo menos así lo entiendo, no solo para los jugadores, sino para cualquier persona que quisiese ingresar a Australia especificando y documentando que había tenido COVID o estuvo contagiada de COVID en los últimos 6 meses, podía ingresar al territorio australiano. Entonces, los abogados de Djokovic presentarán este documento. Hay un dato que es importante como aliento para los que creen que por ahí a Djokovic lo pueden terminar dejando jugar el abierto a Australia y es que el gobierno de Australia, el gobierno federal, intentó que el juicio se aplazara dos días y el juez se los denegó. Querían que vaya hasta el miércoles y el juez dijo no, va a ser el lunes. Los abogados de Novak alegan que la decisión se vio afectada por una serie de errores jurisdiccionales y solicitan al tribunal que anulen la supuesta decisión y las medidas asociadas a la misma. Ellos hablan de un problema dentro de Australia, las jurisdicciones de Australia y se apoyan en decir a mí me aprobaron, me dijeron que yo podía viajar, por eso Djokovic se tomó el vuelo con su equipo y demás y cuando llegamos, o cuando llegó Nole, se enteró que no. No solo eso, sino que fue aislado durante ocho horas sin poder estar en contacto con su móvil. Algunos dejan ver la teoría de que fue una especie de extorsión a Djokovic para que se volviese porque él no podía hablar con los abogados, venía de un vuelo de más de 20 horas y tuvo que estar ocho horas incomunicado en el aeropuerto. Djokovic nunca desistió, más allá de que le cancelaron la visa, decidió quedarse y apelar esta decisión. Hay quienes hablan de que puede llegar a ser que el juez falle a favor de lo que plantea Djokovic y sus abogados. Está clara la posición de los abogados de Djokovic y de Nole, por eso Nole se quedó, está en el Hotel de los Gusanos hace varios días ya, tengo entendido que consiguieron que Djokovic pueda alimentarse con comida libre de gluten porque sabemos que él es celíaco, así que no está en un lugar, digamos, acorde a un nueve veces campeón defensor del Abierto de Australia que debería estar entrenando y preparándose para el primer Gran Slam del año. Por otro lado, yo también les recomiendo que pueden visitar la página Punto de Break porque yo me estuve nutriendo mucho de lo que los chicos de Punto de Break, nuestros colegas, estuvieron subiendo y también Ben Rottenberg, que es un periodista que está en Twitter, que tiene mucha información. Bueno, ¿qué dice el gobierno australiano? El gobierno australiano presenta una respuesta a lo que presentaron los abogados de Djokovic de 13 páginas en donde, entre otras cosas, hacen hincapié en dos puntos que son claves. Uno, no existe la garantía de entrada de un no ciudadano a Australia. Eso por un lado. Australia como país soberano conserva la máxima discreción sobre a quien deja entrar en su país. Y después, en la conclusión, dice Australia deja claro que incluso si Djokovic tiene éxito en su apelación de la decisión inicial conservan el derecho de volver a detener a Djokovic de inmediato. O sea, si Djokovic sale airioso de esta primera instancia del juicio, ellos dicen que pueden tener la potestad de volver a detener a Djokovic adentro de Australia. ¿Está bien? Entonces, esto lo dice Ben Rottenberg, una victoria de Djokovic en la primera ronda legalmente podría significar simplemente el comienzo de una segunda ronda. Lo que puedo concluir es que esto no va a ser rápido. No vamos a conocer la resolución rápida. Va a tardar. A las 8 de Argentina arranca el juicio, pero esto va a ser... Tengo la sensación de que va a ser largo. También quiero saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que es lo más justo que puede suceder? Nosotros, a lo largo de estos días, estuvimos encarando este caso de la manera más objetiva posible y tratando de buscar justicia tanto para Djokovic, si la merece, para Australia y para los australianos, si consideramos que la merecen. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué creen que es lo más justo? ¿Les gustaría ver a Djokovic jugar el Abierto de Australia como expresó Craig Talley, el CEO de Tennis Australia, el director del Abierto de Australia? ¿Creen que Djokovic debe volver a Serbia? ¿Qué creen que puede llegar a suceder? ¿De qué lado están? ¿Ustedes creen que Djokovic merece jugar el Abierto de Australia o merece volverse a su casa? Todo lo que pase va a tener sus repercusiones y todas van a ser llamativas, explosivas para mí e importantes. Pero bueno, acá estamos. Este es el capítulo El Juicio del Djokovic Gate. Una serie que la verdad a mí me tiene muy prendido. Sepan disculpar. Este es un canal de tenis. Yo hablo siempre de tenis. Es lo único que realmente creo que sé. Pero bueno, en este caso las leyes, el COVID y la cuarentena y las exenciones nos obligaron a meternos en temas que no manejamos del todo. Así que incluso invito a los especialistas que nos están mirando que pueden dejar sus comentarios, sus opiniones y sus diferentes puntos de vista. Siempre con respeto, siempre teniendo consideración por los demás y entendiendo que esta es una comunidad que respeta las opiniones de todos. Si las expresan con respeto y si muestran que tienen sentido y son lógicas, siempre se van a respetar. Muchas gracias. Nos vamos a ver en el próximo capítulo. Vamos a ver qué sucede. Los escucho virtualmente. ¿Merece Djokovic entrar a Australia? ¿No merece? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es ¿Va a terminar Djokovic jugando el Abierto de Australia o no lo va a jugar? Los leo. Abrazo enorme y gracias por tanto. Aguante la trinchera y nos vemos enseguida. Aguante la trinchera.